La verdad sí, la verdad sí, 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 medio florecita. Irina Baeva enfrenta a Sara Corrales y la tilda de generar discordia en su relación. Luego de haber defendido a su prometido con uñas y dientes, a Irina Baeva le tocó dar la cara por las fuertes declaraciones que soltó Sara Corrales. Resulta que Sara confirmó que mientras Irina estaba ausente, su prometido Gabriel no fue tan santo como ella creía, pues la cortejó con todo tipo de detalles. La verdad sí, la verdad sí, 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 medio florecitas. Mmm, ¿florecitas? ¿Ustedes considerarían lo que hizo Gabriel una infidelidad? Porque Irina parece que está tan enamorada que piensa que son solo rumores los que se circulan de su prometido. Pero la verdad es que de terceras personas no tengo nada que opinar, nada que decir y nada sobre todo de los comentarios, de los comentarios, de los comentarios. Pero eso de teléfono malogrado, no. Lo dijo Sara Corrales y súper clarito. Y lo dijo de tu marido. Ella sabe qué quiere aguantar y qué no. Pero vamos, no podemos negar que hubo algo entre Gabriel y Sara. Aunque no lleguemos a llamarlo una infidelidad completa, definitivamente hubo un desliz. Sara lo dijo con todas sus letras. Gabriel no quería algo serio con ella, pero los regalos y los gestos románticos hablan por sí solos. Yo estaba buscando una cosa muy diferente para mi vida. O sea, como que siempre he querido tener a una persona sumamente caballerosa, fiel, entregada. Y una persona para mí, ¿verdad? El público no es tonto y tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Todos nos dimos cuenta que Gabriel le regaló a Sara su cadenita, le compró un perfume por su cumpleaños y que además le regaló las florecitas que confirmó la colombiana. Por otro lado, analizando la entrevista de Irina, también la escuchamos marcando territorio luego de llamar mi marido a Gabriel. No, Gabriel tiene pasaporte mexicano, de hecho. Estoy revelando aquí la privacidad de mi marido. De mi marido. Y como ya escuchamos, el amor entre Irina y Gabriel ha pesado más que cualquier desliz, siendo la rusa quien confirmara que el amor aún sigue vivo entre ambos. Yo creo que el, el, ya hay que darle vuelta a la página, mira. Bueno, entre otros temas, te cuento como Jackie ventila de la forma más cruel a Chiqui Rivera. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.